¡Feliz quinto aniversario! ¡Discoteca Sótano! ¡Sótano! ¡En la ciudad de Caraz! ¡Este sábado 22 de septiembre! ¡Sí! ¡22 de septiembre! ¡Desde las 9 de la noche! ¡Lleguen exclusiva! ¡Desde Latina! ¡Del programa Yo Soy! ¡Yo Soy! ¡El Grupo 5! ¡El Grupo 5! ¡Desde Yo Soy! ¡De Latina! ¡Con la animación! ¡De Loco Cesarín! ¡Y en las mezclas! ¡DJ MAP! ¡Te esperamos en el quinto aniversario! ¡Deliscoteca Sótano! ¡De la ciudad de Caraz! ¡Los mejores tragos! ¡Atención por hermosas anfitrionas! ¡Seguridad dentro y fuera de local! ¡No faltes!